un brindis con la izquierda que queremos, que buscamos en la vida la felicidad que seamos felices todos que tengamos trabajo, bienestar paz, amor y sobre todo salud que es lo más importante bueno, por ustedes señores por el público que nos está viendo en este momento, por toda la gente por mi equipo que son divinos y por la televisión argentina que es la mejor televisión del mundo sí señor señores no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida y recuerden lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan y si te ven mal te mal tratan y si te ven bien te contratan feliz navidad y buen año para todos, los espero el 7 de marzo aquí en Canal 13 prendete a la chiqui prendete al 13 Rosso María Rosso María Rosso María siento una tesora, que feliz selina Rosso María